El día 1 de junio vamos a celebrar el Día de las Fuerzas Armadas. Una vez más es un motivo y una ocasión para testimoniar nuestro apoyo a las mismas, nuestro cariño a los hombres y mujeres que forman partes de ellas y que realizan ese trabajo tan importante que es garantizar la paz, la libertad y la seguridad en España y en el mundo. Además, este año vamos a conmemorar el 30 aniversario de su participación en las misiones de paz. Más de 170 hombres y mujeres de nuestros ejércitos dieron la vida trabajando, luchando y defendiendo la libertad, la paz y la seguridad en el mundo. A todos ellos tenemos que rendirles un homenaje y lo vamos a hacer el día 1 de junio. Ese día 1 de junio en el que todos y cada uno de nosotros, unos desde Sevilla, otros desde los distintos lugares de España, vamos a testimoniar el orgullo y el reconocimiento por la labor que realizan cada día nuestros ejércitos. Gracias. 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 Gracias.